casas en lija de acre, todavía se consiguen casas en lija de acre de 70, 80, 90 mil dólares casas muy bonitas de tres cuartos, dos baños, dos garajes, estas casas en un cuarto de acre casas muy nuevas, casas que los bancos le han quitado a los dueños y en este momento las están vendiendo por 60, 70, 80 mil dólares, estas casas costaron 250, 300 mil dólares por eso es el mejor momento de comprar una casa, llame a Sergio Jaramillo para que mire todas las formas que usted tiene de comprar una casa buena, bonita y barata este es el mejor momento, ya sea hacia su casa propia, en uno de los puntos más bonitos de la florida, donde los tarses son muy baratos, donde la energía es muy barata, todas estas casas cuentan con su propia agua, o sea que no paga agua, el agua es gratis, todas las casas tienen plantas de tratamiento de agua, o sea que usted no necesita pagar el agua, llame a Sergio Jaramillo